Si estás aquí, asumo que eres un amante del séptimo arte. Pues bienvenido, soy Sebastián de Clebernards.com, te voy a presentar tres estrenos que podrías amar u odiar. Así que recuéstate y saca tu libreta, te puedes esperar cualquier cosa. Por cierto, en lo que va del año, ¿cuál es la peor película que has visto? Y si ir al cine es uno de tus hobbies, dale me gusta a este video. Ahora sí, que empiece la función. Madres, escondan a los niños que vienen un filme feo. La autopsia de Jane Doe, thriller dirigido por André Ogredal y protagonizado por Brian Cox. Hay familias que atienden restaurantes, panaderías, pero en esta historia el negocio es una morgue. Un padre y su hijo reciben el cadáver de una joven sin aparente causa de muerte. Pero estos dos son unos expertos. Dales el bisturí y que hagan el trabajo. El primer triunfo de esta película son los diálogos. Los personajes narran el examen post-mortem con tanta naturalidad que tú no te pierdes. No es el típico, hay que hacer una incisión cefalocranial en el área 52. Tú tranquilo, come tus cotufas, ve cómo abren a esta persona y descubrirás pistas perturbadoras. Al principio es un thriller que engancha. Quieres saber qué le pasó a esta chica. Pero luego evoluciona un terror que te estremece con humo y juego de sombras. Claro, también te hace bostezar con sus tramas personales, que parecen de un test psicológico por internet. Y la autopsia de Jane Doe es una balanza en géneros. Así es en suspense, pero así en terror. Ojo, le rescato el montaje de fotografías en primer plano y la relación padre-hijo que era tan amorosa como competitiva. La autopsia de Jane Doe, yo no la amé, pero en comparación con otras películas de terror... Vamos a calmar los ánimos con una peli de amistad. Mi última palabra, comedia dramática, porque sí, eso es un género, dirigida por Mark Pennington y es televisada por la gran Shirley MacLaine. Ella es una empresaria retirada que no tiene nada que hacer, nada, ni cazar moscas. Y, como es una señora mayor y teme que le llegue la hora, decide ocuparse de su propio obituario. Esa parte del periódico. Así que imagino que ya captaste el dilema de la cuestión. Cuando me vaya, ¿alguien me recordará? Como es típico en las películas de ancianos, el personaje busca recuperar el tiempo perdido. Y te digo desde ya que si no tienes problemas con los lugares comunes o con los personajes cuyo drama se justifica a medias... Ya sabes qué ver esta noche. Y si de paso prefieres las historias sin conflicto porque el mundo ya tiene bastantes... Estás tan coronado. Pero hay una buena razón para ver mi última palabra. Shirley. MacLaine. Interpreta a una señora obsesivo, compulsiva, con diálogos filosos que despichan a todos. Pero también afloja tu caparazón como una solitaria mujer mayor. Y Amanda Seyfried co-protagoniza... Amanda Seyfried. También destaco a la banda sonora que es como otro personaje que aparece bastante. Mira, yo solo digo que si vas a ver mi última palabra, invita a tus abuelos. Ellos también tienen derecho a pasarla bien. Yo no la vi con ellos, pero la pasé súper. Y cierro con una película para los emprendedores... Un jefe en pañales, filmes de animación dirigido por Tom McGrath, responsable de Megamente. Tim es un niño de 7 años y el favorito de mamá y papá. Hasta que le llega un hermanito que le roba toda la atención. ¿Sí? ¿Sí? No sé lo que estás pensando. Esa trama ya la he visto como 100 veces. Te odio Stuart Little. Sin embargo, lo original de un jefe en pañales está en su temática de empresario. Solo míralo con su chaqueta y smartphone. Y mirada de corrupto. También es genial que la trama ilustre lo que es una guerra de marcas. Porque esta cinta ejemplifica relaciones públicas y estrategias de marketing. Justo lo que tiene que ver tu bebé para ser billete. A mí me hizo reír a carcajadas con su parodia del mundo ejecutivo. Pero bueno, detrás de todo esto, un jefe en pañales repite las mismas situaciones cursis y desarrollo predecible del cine familiar. Y en ciertas escenas, abusan tanto de la imaginación infantil que si tú no te entregas por completo a la ficción, se te puede fundir el cerebro. Estás advertido. Y en cuanto a mí, me gustó. Y considero que la química entre estos hermanos, antagonistas y cómplices fue brillante. Ya veré la secuela en 2021. Ya estás hecho. Tres películas para ver este fin de semana. Yo espero que te gusten. Si las amas o las odias, comparte tu opinión. Me encantó hacer este video. Gracias por pasarte. Para más reseñas, te invito a que te suscribas al canal. Y para más películas, ingresa en Cleberonars.com. Yo soy Sebastián. Nos vemos en Instagram. Y que tengas buen día. Bye.